Concha divina, preciosa chilindrina, de trenza pueblerina, me gustas a la mar Ven dame un biscuit, te siento en boca y lima, chamuco sin harina, pambazo de agua y sal La otra semana, te vi muy campechana, pero hoy en la mañana, pan que me ibas a dar Deja esos cuernos, para otros polvorones, que solo son picones, de novia en un volcán Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te haga rosca Que te irá del cocol A mi chorreada, la quiero ver polviada, todita pastelada, aquí en mi corazón Concha querida, te ves entelerida, pareces monja cuida, tú que eras un cañón Le di tu anillo, tu casa de ladrillo, y ahora puro bolillo, me sales con que no Que eres de un brinco, tu pan de a dos por cinco, ganancia en veinticinco y tus timbres de pilón Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te haga rosca Que te irá del cocol Allí están los gusanos, pa' tus preciosos, nomás no te haga rosca